¡No vas a condresar, pero sigan orando y hagan información a las noticias! Yo quisiera volver, ver una Nicaragua libre, ver una Nicaragua sin odio, en ese odio que vino a arraigar el FSLN en Nicaragua. Bueno, yo lo que quiero decir, que los exiliados, no perdamos la fe hermanos, si llegan a ver este video, que nos mantengamos en pie de lucha, sigamos reclamando, no perdamos la fe, pidamosle a Dios y tengamos esperanza de que Nicaragua volverá a ser libre, que veremos esa Nicaragua que nosotros soñamos, la que soñaban nuestros héroes, los que cayeron en protesta. ¡No vas a condresar, pero sigan orando y hagan información a las noticias! ¡No, no vas a condresar! Gracias por ver el video.